¿Qué es el Tratado de Comercio de América del Norte? Los gobiernos de los tres países coincidimos en apostarle a la integración económica de América del Norte a fin de desarrollar una plataforma que nos haga más competitivos, fortalezca nuestras cadenas de valor y haga llegar los beneficios del TEMEC a nuestras sociedades. Lo acordado trilateralmente en materia laboral, ambiental, anticorrupción, competencia y buenas prácticas regulatorias darán un impulso a una economía más social y más incluyente. Además, el TEMEC contiene reglamentaciones en relación al comercio digital, las MIPIMES, competitividad, así como administración aduanera y facilitación comercial. Con ello se abren nuevas áreas de oportunidad en América del Norte, en beneficio de los emprendedores, inversionistas y consumidores de los tres países. Para el Gobierno de México, el TEMEC representa la consolidación de nuestros esfuerzos por avanzar en la inserción de nuestro país en las cadenas globales de valor y para posicionarlo como un centro exportador de vanguardia. Sin lugar a dudas, de manera relevante, la certidumbre legal y las nuevas oportunidades que generará el tratado permitirán contribuir a una más rápida recuperación económica de los efectos provocados por la actual pandemia del COVID-19. Como lo ha reiterado el presidente López Obrador, el TEMEC será una palanca para el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos. Muchas felicidades a México, Estados Unidos y Canadá por el nuevo capítulo que hoy se abre en nuestra relación.